El Super Enduro Cross Misionero está en línea de partida porque este fin de semana el Campeonato 2020 disputará la primera fecha de la temporada en el circuito Moncho Narcue de Olegario Víctor Andrade. Esta será la primera competencia de un certamen que contará con un máximo de 8 fechas y un mínimo de 6. La Comisión Deportiva del Campeonato informará oportunamente cuándo y dónde se disputará la próxima carrera por la alta demanda de sedes para este año. Gracias al trabajo de la municipalidad local, la pista llegará en óptimas condiciones para las pruebas especiales el sábado que comenzarán a partir de las 14, en tanto que la actividad del domingo iniciará a las 9 con los entrenamientos oficiales, luego series y finales de cada una de las categorías. Se espera la participación de más de 100 pilotos teniendo en cuenta que la fecha de apertura otorgará puntaje y medio a los ganadores. Si bien todavía no hay nada confirmado, otra carrera que podría otorgar el mismo beneficio a los ganadores sería una eventual carrera especial que podría ser del tipo enduro, de larga duración o con invitados. Otra de las novedades para esta temporada 2020 es que los pilotos que concurran a todas las fechas del año se les otorgará un punto más por cada carrera disputada, un plus que podría marcar una diferencia para definir los monarcas del año. Será la séptima temporada del Enduro Cross Misionero y Andrade está listo para el show y el ruido motor.